Los ángeles han sido muy enfáticos con nosotros en cuanto a que no tenemos que vibrar en miedo. Nos han dicho una y mil veces que tenemos que vibrar en amor. Quiero contarles este cuento, es un cuento sufí, que me llamó muchísimo la atención y que está como muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo. Escuchen con atención. La peste. Una caravana de mercaderes y peregrinos atravesaban lentamente el desierto. De pronto, a lo lejos, apareció un veloz jinete que surcaba las arenas como si su caballo llevara alas. Cuando aquel extraño jinete se acercó, todos los miembros de la caravana pudieron contemplar con horror su esquelética figura, que apenas sí se detuvo junto a ellos. Tras una breve conversación, lo comprendieron todos. Era la peste que se dirigía a Damasco, ansiosa de cegar vidas y sembrar la muerte. ¿A dónde vas tan deprisa? le preguntó el jefe. A Damasco. Ahí pienso cobrarme mil vidas. Y antes de que los mercaderes pudieran reaccionar, ya estaba cabalgando de nuevo. Le siguieron con la vista, hasta que solo fue un punto perdido entre la inmensidad de las dunas. Semanas después, la caravana llegó a Damasco. Tan solo encontró tristeza, lamentos y desolación. La peste se había cobrado cerca de 50 mil vidas. En todas las casas había algún muerto que lloraba, niños y ancianos, muchachas, jóvenes. El jefe de la caravana se llenó de rabia e impotencia. La peste le había dicho que iba a cobrarse mil vidas. Sin embargo, había causado una gran mortandad. Cuando tiempo después, dirigiendo otra caravana por el desierto, el jefe volvió a encontrarse con la peste, le dijo con actitud de reproche. Ya sé que en Damasco te cobraste 50 mil vidas, no las mil que habías dicho. No solo causas la muerte, sino que además tus palabras están llenas de falsedad. No, respondió la peste con energía. Yo siempre soy fiel a mi palabra. Yo solo acabé con mil vidas. El resto se las llevó el miedo. ¿Por qué les cuento este cuento? Porque justamente estamos viviendo nosotros todo esto del coronavirus. Todo esto de que si tenemos que tener cuidado, de que si el contagio es muy alto, de que si estamos muy al pendiente, de si ya llegó a nuestro país o no ha llegado, cuántos contagios ha habido. Y quiero decirles una cosa. Es muy fácil caer en el miedo cuando estamos constantemente siendo bombardeados con información. Con información que yo no quiero decir si es cierta o no es cierta, si es veraz o no, pero que nos llena de miedo. Y algo que los ángeles me han enseñado es que la primera causa de enfermedad que tenemos es el miedo. Les recuerda en este video que cuando bajamos nuestra vibración lo que hacemos es contraer nuestro sistema energético. Y al contraer nuestro sistema energético damos paso a que entre en nosotros cualquier situación. Esto es desde enfermedades, situaciones de negatividad, a lo mejor mala vibra que hay a nuestro alrededor. Y es justo cuando estamos así contraídos donde realmente como absorbemos todo. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si tú quieres estar bien, necesitas vibrar alto, vibrar en confianza, vibrar en amor. Necesitas meditar todos los días. Hoy más que nunca necesitas estar conectado con Dios y con tus ángeles. Y hoy más que nunca necesitas saber que eres un ser de luz. Y que estás bien y que mientras tú estés conectado con Dios, vas a estar bien. Yo no te digo que no sigas todas las indicaciones que se nos están dando. Claro, síguelas. Haz todo lo que tengas que hacer para estar bien. Pero no vibres en miedo. Hazlo siempre desde la confianza, desde el amor y siempre buscando vibrar en la luz. Bueno, con esto los dejo deseándoles una semana de vibración muy, pero muy, muy alta. Una semana donde estemos conectados con Dios, conectados con los ángeles, conectados con el amor. Donde de verdad podamos estar expandidos y donde podamos vibrar muy, muy alto. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!